Jardinero Era sede un marinero que hizo un jardín junto al mar Y se metió a Jardinero, estaba el jardín en flor Y el marinero se fue por esos mares de Dios La España de Charanga y Pandereta, Cerrado y Sacristía Devota de Frascuelo y de María, de espíritu burlón y de alma quieta A detener su mármol y su día, su infalible mañana y su poeta Era sede un marinero que hizo un jardín junto al mar Y se metió a Jardinero, estaba el jardín en flor Y el marinero se fue por esos mares de Dios Y se metió a Jardinero, estaba el jardín en flor Y se metió a Jardinero, estaba el jardín en flor Y se metió a Jardinero, estaba el jardín en flor